muy buenos días mis queridos amigos acá estamos en el canal de cristal zeta para las finanzas voy a hacerle la lectura para piscis es la lectura hecha entre el 10 y el 20 de junio paso a leerles los que ya conocen la explicación pueden saltear y los que la quieren escuchar aquí va para poder comprender la lectura los nuevos la tendrían que escuchar y los que no la han comprendido mucho también esto estará evolutivo lo que capta es algún hecho importante que muchos del signo la estén viviendo en este momento si esto es el plano evolutivo donde se gesta la ley de atracción también aquello que ustedes mismos van gestando con sus acciones decisiones emociones deseos etcétera esto lo fabrican ustedes si yo simplemente lo interpreto es para los nativos del signo y también ascendente y lunar en el signo ahora aquellos del signo que están con otro ascendente y tienen su energía puesta en el ascendente más que en el propio obviamente esto en el momento no les va a vibrar pero yo les comento que si bien esto es de 10 al 20 es la fecha de la lectura es decir obviamente hacemos muchas lecturas los que leemos tarot y tenemos que ponerle fechas para que ustedes sepan cuando fue realizada esta lectura en qué periodo pero sería muy egocéntrico de mi parte pensar que esta energía que están manejando todos ustedes todas las personas del signo un hecho importante que ustedes están gestando se me ocurre a mí que termina el 20 porque yo después del 20 hago otra lectura comprenden lo que les digo no termina el 20 hago otra lectura después y seguramente van a tener puede captar algo similar esto mismo ya modificado u otro hecho importante que esté ocurriendo son miles en el signo sí y hay varios hechos importantes generalmente capta uno de los hechos importantes yo trato de interpretar la energía y ustedes lo adaptan porque puedo dar opciones ejemplos de cómo esto puede estar sucediendo pero son miles de personas y la misma energía puede estar ocurriendo para que ustedes la experimenten de diferentes formas ya que cada uno de ustedes vive una película diferente si con personajes diferentes ustedes saben muy bien que aunque conozcan amigos del signo no todos viven la misma historia pero si pueden estar experimentando la misma energía la misma experiencia atrás de lo que están viviendo ya que la evolución en la misma bueno esto entonces es para las finanzas y vamos a comenzar aquí los veo como asociándose a alguien por un tema de trabajo de ganancias tal vez conociendo a alguien que viene con buena onda con buenas propuestas para hacer algo juntos si si no está ocurriendo ya puede estar por ocurrir recuerden que esto en realidad se disipa dentro de un año por eso le digo a los que tienen ascendente en otro y esto no les vibra mírenlo igual porque ustedes son de este signo y por ahí están ahora con la fuerza en el ascendente pero la semana que viene no y esto va a estar ahí va a estar en el plano se va a ir modificando obviamente que no va a estar idéntico y cuanto más demoren más modificaciones va a tener porque ustedes lo van alimentando verdad y lo van cambiando pero por ahí es pronto que ya entran en esta energía y se materializa este hecho pronto aquí entonces decíamos o ya está pasando por pasar que se asocian a alguien y aquí sale esta carta cruzada parece que a pesar de que ustedes se asocian a esta persona o lo están conversando están conversando de hacer algo juntos con alguien sienten que no es lo que ustedes quisieran en realidad puede ser algo agradable para el momento realizar para hacer pero no es el sueño de ustedes si no es lo que ustedes aspiraban esto es igual le sale esta misma carta cruzada en el amor también es como que en este momento no están alcanzando las las cosas que son como destinadas a ustedes o los sueños que ustedes esperan concretar no están mal igualmente pueden ir experimentando estas cosas que se le que se les ofrecen o que se le cruzan porque son experiencias que de todas maneras enriquecen su camino si hacia lo que ustedes quieren pero no es exactamente el destino que ustedes esperan por aquí esto es del año pasado ahora me dicen que de junio para acá los primeros meses esta carta es como que me indica que estuvo estuvieron bien estuvieron sintiéndose cómodos con lo que hacían estaban contentos se sentían realizados pero luego viene un cambio porque aquí ustedes aparecen como observando como queriendo ver desde otros puntos de vista lo que están haciendo quiere decir que no dejó de conformarles tanto como les estaba conformando por eso ahora aquí bueno están conversando de hacer algo con alguien pero tampoco es es como que no llegan todavía a aquellos que ustedes querían del todo hacer aquí es lo que viene de afuera y estos son ustedes desde afuera la otra persona o con que ustedes estén trabajando o alguien en el lugar donde ustedes de donde ustedes extraen el dinero para vivir lo que sea su trabajo su la empresa lugar lo que sea donde estén con las personas que estén haciendo está como en una revisión si fuera una empresa está haciendo como un balance como una un balance que puede hacer que haya movimientos en la empresa que haya cambios si fue si no es una empresa y es un lugar de trabajo que puede una fábrica un lugar que puede estar pasando lo mismo aunque sea de menor envergadura o si están trabajando o si están trabajando con otra persona la otra persona también puede estarse cuestionando cosas del trabajo y ustedes lo que sienten es que tienen que prepararse para algo nuevo si aprender entender informarse porque piensan que esto que están haciendo no está del todo al gusto de ustedes que tal vez si se preparan si trabajan si buscan un un modo mejor de agregarle cosas lo puedan mejorar por aquí esto es lo que está en la mente y esto es lo que está en su interior en su interior en el subconsciente ustedes son personas creativas miren lo que dice aquí creativas tienen muchas ideas también relacionadas a lo artístico y tienen ideas para llevar adelante proyectos pero en la mente en este momento no no están funcionando esos proyectos están guardaditos ahí en el subconsciente van a salir cuando ustedes se sientan bien cuando ustedes estén cómodos para sacarlos afuera en el momento ustedes sienten que que este trabajo que tenían o lo que tenían se está rompiendo se está destruyendo va camino a la ruptura si por eso aquí tal vez hay esta conversación con gente nueva si están pensando como en dejar o ven que se se viene abajo en donde ustedes están trabajando o lo que ustedes están haciendo y están viendo nuevas posibilidades aunque todavía no encuentran la exacta la que ustedes los haría súper feliz no estarían mal puede ser que igual estén ganando que tengan un que sea agradable lo que van a hacer pero no es aquello no es aquello aquello que ustedes quieren llegar que se van a sentir súper cómodos y felices de haberlo logrado acá me dice que lo que viene mire tienen el diablo y el sumo sacerdote que son como el resultado de todos estos movimientos me dice que ustedes están en van a estar un poco conservadores en cuanto por un tiempo más como que no sacan toda esa creatividad pero si están planeando por dentro muchas cosas tienen pasión para un futuro un futuro que todavía no se va a despertar porque ustedes creen que todavía no han encontrado el momento justo para sacar esto de adentro si esos proyectos que tienen esas ideas que son muy buenas pero no es el momento ahora las tienen allí están por explotar en cualquier momento un poquito más adelante se va a dar pero no es el momento ahora ahora puede ser que trabajen con alguien sí que se acerca aquí les da una mano para que para que sobrelleven el momento económicamente pero ustedes tienen ideas más grandes que estas tienen pasiones tienen mucha creatividad aunque ahora no es el momento exacto de sacarlas a luz pero las siguen conservando las siguen guardando para un poco más adelante cuando sea el momento justo igual ahora no van a estar mal van a estar trabajando se van a sustentar van a estar cómodos solo que estas ideas grandiosas que tienen adentro quedan para un poquito más adelante bueno mis queridos amigos les deseo lo mejor amor y paz paz y bien muchas bendiciones abundancia de todo lo bueno en su vida si hay que esperar bueno hay que esperar ustedes saben que a veces hay momentos que hay que las cosas dejarlas que se den solas que fluyan más vale no insistir cada cosa tiene su momento es así no quiere decir que es que no se va a hacer sino que este no es el momento un poco más adelante y por allí todo va a salir a luz y va a andar muy bien bueno mis queridos amigos amor y paz hasta las próximas lecturas muchas bendiciones hasta pronto gracias 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 Gracias.